Como les dije recién, la clase de hoy vamos a trabajar sobre comprensión. La cosa es por qué vamos a trabajar con el tema de comprensión. Porque vamos a ir viendo a lo largo de la clase cómo lo vamos vinculando justamente con esto de la evaluación contrahegemónica. Que en algunas teorías hemos estado hablando que un poco lo que propone este modelo contrahegemónico de la evaluación es apostar a un aprendizaje por comprensión. De aprendizaje seguramente ustedes deben haber trabajado bastante el año pasado en psicología y teorías del aprendizaje. Aunque no existe una definición quizás genérica del tema de aprendizaje, podemos entenderlo como todo cambio o modificación estable en el comportamiento. O en un esquema, ya sea físico, mental, moral, lo que sea. Y dentro de ese cambio de conducta podemos encontrar quizás varios enfoques. Están los conductistas, los cognitivistas, ahí también está todo el tema de los constructivistas. Y un poco el tema de la cognición viene emparentada con el tema de la comprensión. No solamente se basa en el conocer, sino también habla de una génesis, de una psicogénesis, de una sociogénesis. O sea, yo creo, manipulo y comparto ese conocimiento, ese saber. Entonces, es por esto que nosotros nos planteamos hoy arrancar a trabajar con el tema de la comprensión. Así como para arrancar a relacionarlo con el teórico de la clase pasada, se acuerdan que terminábamos con esta comparación que hacía Sales entre un modelo de aprendizaje más tradicional, emparentado no con la educación física, con un modelo más crítico del aprendizaje. Donde nosotros como que resaltábamos el tema de se aprende en relación con el otro y por aproximaciones sucesivas con avances y retrocesos. Es decir, no un aprendizaje lineal, memorístico, de repetición. Esto de que se aprenda en relación con el otro, también repito, en algunas teorías lo vimos, que seguramente ustedes en el año pasado dieron autores como Vygotsky, Absubel, Pillon-Rivier, autores que hablan de un aprendizaje de corte social. Por ejemplo, Vygotsky y la zona de desarrollo próximo. Teníamos ese triángulo didáctico en cierta noósfera y en ese relacionamiento se podía llegar al aprendizaje. Obviamente el aprendizaje es algo interno, pero justamente en el contacto con otro se genera este aprendizaje. Es un poco lo que plantea el modelo crítico, en contraposición a este aprendizaje más memorístico, repetitivo. Y justamente el producto del aprendizaje es un esquema referencial y operatorio enriquecido. Lo que hablábamos del ecro, no sé si recuerdan, cuando Mariana estaba trabajando el texto de Sales y Torres, que se detuvo un poco a explicar todo por dónde iba el tema del ecro. Bien, entonces teníamos el modelo crítico del aprendizaje y el modelo de aprendizaje tradicional. Dentro del modelo de aprendizaje tradicional, lo que básicamente nos centramos son en los conocimientos y en las habilidades. Algo que me faltó decirles es que, bueno, lo que vamos a estar hablando ahora de comprensión lo estamos trabajando en base a los textos que ustedes tienen, Eva, de Gartner, perdón, la entrevista a Gartner, sí, y un texto de Perkins. Bien, bueno, estos autores lo que plantean es que ese conocimiento de un aprendizaje más de corte tradicional es información a la mano, o sea, aquella información que uno adquiere, ¿bien? Y las habilidades son el desempeño de una rutina que la persona es capaz de realizar. Tema de conocimiento, por ejemplo, tengo el conocimiento de que Uruguay está en América del Sur, eso es un conocimiento. Básicamente yo conozco esa información y no hago más nada. Tema de habilidad, bueno, capaz que se puede emparentar también con una habilidad motriz o una técnica deportiva, pero básicamente se limita a la repetición de ese gesto motor. Que como ustedes ven ahí, tiene la X, es totalmente distinto a lo que propone la comprensión. La comprensión no es solo información, no es solo el saber hacer, sino que implica un par más de cosas que van a ser las que vamos a estar viendo ahora después. ¿Cómo yo, como docente, puedo darme cuenta si mi alumno adquirió ese conocimiento, adquirió esa habilidad? Básicamente por lo que decíamos antes, que proponía el modelo más tradicional del aprendizaje, la repetición. Yo se lo pido, le pido que me responda tal pregunta, bastante lineal, bastante acotada, si me responde lo que se supone yo le enseñé, aprendió. Lo mismo que con la habilidad, le pido que me demuestre esa habilidad, si la sabe reproducir, bien. Para mí, en ese enfoque del aprendizaje, ese alumno aprendió. Totalmente distinto es cuando nos ponemos a hablar de lo que es comprender, bien. Comprender, van a ver ustedes que lo definen estos autores como la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Se hace mucho énfasis en la capacidad de desempeño flexible. Lo vamos a ir hablando, pero básicamente a lo que se refiere con esa flexibilidad, flexibilidad, no es la flexibilidad de la capacidad física, ¿no? Flexibilidad, sino en el sentido de que yo conozco, justamente adquiero un conocimiento y empiezo a manipularlo, lo empiezo a relacionar con mi vida, empiezo a reflexionar sobre él, lo puedo traspolar a otros momentos y a otras situaciones de mi vida. Justamente a eso es lo que le llaman ese manejo, esa capacidad de desempeño flexible. Bien, no solamente a lo que hablábamos recién de tener un conocimiento, tener información o tener una habilidad, sino justamente implica todo eso de reflexión, traspolar, relacionar. Y básicamente para estos autores, aprender, perdón, comprender es aprender, ¿sí? Y hay dos visiones que capaz nos pueden ser útiles a la hora de empezar a hablar el tema de comprensión. Primero, una es esto que veníamos diciendo, bueno, del desempeño flexible, que Gartner le atribuye otro nombre que es el actuar con conocimiento. Por ejemplo, yo actúo con conocimiento, sí, no solamente sé escribir una palabra, por ejemplo, creo que, no sé si es esta la que él usa en el texto, el ejemplo, inmigración. Bueno, yo sé escribir inmigración, yo sé qué significa la inmigración, eso sería un conocimiento. Pero la comprensión implicaría que, por ejemplo, si yo viene y se me presenta una noticia, en el diario puedo emparentar esa noticia con la palabra inmigración y a su vez también puedo problematizar lo que me está diciendo. Por ejemplo, ahora todo esto del tema de Trump, de los inmigrantes, de, bueno, erradicarlos, justamente. Eso implica la comprensión. Yo en verdad ahí estaría comprendiendo toda la implicancia del término inmigración. Por ejemplo, también se me ocurre todo el tema de Uruguay, relacionar la inmigración con el tema del pasado, de la raza, todo este tema que estuvo últimamente de moda de afrodescendientes, de la discriminación. Bueno, es lo que plantean estos autores de comprender. No se limita solamente en manejar una información, sino yo tengo esa información y puedo reflexionar críticamente a partir de ella. ¿Bien? Ahora el desafío que más adelante vamos a ver es cómo a partir de nuestras clases proponemos esto. Y la otra visión de la comprensión es una visión desde un lenguaje cotidiano. Por ejemplo, muchas veces se dice, comprendí algo porque lo sé hacer. ¿Alguna vez se escucharon? Bueno, yo comprendí porque sé demostrarlo. No. Los autores dicen todo lo contrario. Eso es simplemente conocer o tener una habilidad. No implica comprender. Ellos ponen la frase de lo tengo. Y se plantea si el tener una información, el tener una habilidad es comprenderla. El hecho se puede emparentar mucho con el tema de la educación física y del deporte al tener una técnica deportiva. Quizás esa persona automatizó esa técnica, que es un poco lo que viene acá adelante. Es más que la capacidad de realización. Es más que habilidad rutinaria bien automatizada. ¿Cuántas veces un jugador tiene muy automatizado un gesto técnico? Pero eso no quiere decir que lo haya comprendido en realidad. Lo va a saber comprender cuando puede aplicarlo en una situación de juego. Sabe qué otras situaciones puede desencadenar. A partir de qué situaciones yo puedo aplicar ese gesto técnico. No solamente se refiere al hecho aislado de tener yo contra la pared un buen gesto técnico automatizado del lanzamiento. No, en verdad, lo tengo, se da en verdad si lo sé hacer bien y a su vez sé en qué momento y sé pensar a partir de ese movimiento. Yo sé que si me posiciono de esta manera para lanzar, sé cómo seguramente se pare la defensa, qué otras posibilidades voy a tener. A su vez también sé por qué me paro de esta manera, qué fue lo que pasó antes de yo hacerlo. Va un poco por ahí el tema de la comprensión. No tanto de esa repetición, de esa automatización. ¿Bien? Básicamente el aprendizaje por comprensión es un poco lo que vos decís. No es solamente repetir, no es solamente decir una información, solamente hacer un gesto, sino saber por qué lo hago, qué implica que lo haga, saber en qué situaciones de mi vida lo hago, saber también cómo adaptarlo. Es un poco lo que plantea el aprendizaje por comprensión. Que no es un aprendizaje cerrado. El lo tengo da idea de algo terminado, de algo acabado. En cambio el aprendizaje por comprensión constantemente está desafiando al otro a seguir aprendiendo, a seguir problematizando eso que supuestamente tiene en ese momento puntual. ¿Bien? Claro, la normalidad no se traía nunca de comprender. ¿Hasta dónde comprender y comprender? Exacto, exacto. ¿Llevo un momento que alguien va a ser más que yo? Eso ahora lo vamos a ver cuando los autores plantean una serie de ideas como para empezar a trabajar la comprensión. Yo puedo hacer una especie de corte, entre comillas, para ver si comprendió o no. Pero en realidad siempre tiene que estar esa instancia de seguir aprendiendo, seguir problematizando ese tema. Eso es un poco lo que apunta a la comprensión. El término que está entre comillas de desempeño comprensivo es un término que aparece bastante en el texto que le subimos de Perkins. Que un poco hace referencia a lo que veníamos hablando. Es, reconocemos la comprensión por medio de un criterio de desempeño flexible. Bueno, la comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que ella sabe. Comprender un tópico no quiere decir ser capaz de desempeñarse flexiblemente. Comprender un tópico quiere decir ser capaz de desempeñarse flexiblemente a partir de lo explico, lo puedo justificar, lo extrapolo, lo vinculo a otras situaciones de mi vida y lo aplico de manera que va más allá de ese conocimiento, lo que decíamos recién. Va más allá de esa habilidad, rutina cerrada. Y ahora viene un poco tu pregunta de cómo trabajar y qué sería lo que habría que hacer, hacer un poco de énfasis. No, tampoco es una receta lo que nos da, al igual que Sales y Torres, vieron con el tema de cómo trabajar en pos de una evaluación contrahegemónica. Tira ciertas ideas, ciertas generalidades, pero no nos da una receta. La señora estaría yendo en contra de esto, de este aprendizaje por comprensión. Estaría dando una receta, algo acabado, que puede repetirse, se está contraponiendo. El aprendizaje por comprensión se centra también y se vincula mucho con otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje basado en problemas, el ABP. Entonces, se supone, o esto es lo que nos sugieren, es que nosotros para trabajar con la comprensión, trabajemos con situaciones-problemas. ¿Qué nos permite estas situaciones-problemas? Que se pueda dar cierto debate, cierta discusión, para explicar diferentes maneras de resolverlo. Y después de explicar ciertas maneras de resolverlo, tratar de construir argumentos. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no de la otra manera, lo que poníamos recién de ese gesto técnico? Poder justificarlo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿En qué situación me conviene hacerlo? ¿Bien? Entonces, yo construyo los argumentos y a partir de esa respuesta, obviamente, adquiero, bueno, un nuevo producto, pero también, como decías vos, adquiero un nuevo problema. Porque es como, justamente, en los tutoriales los hemos estado hablando, ese aprendizaje espiralado. No es un aprendizaje que tiene un punto de partida y un punto de llegada, sino que constantemente tiene avances y retrocesos, avances y retrocesos. Y en esos avances y retrocesos, es que en verdad se estaría dando ese aprendizaje flexible que es el que estamos proponiendo. Solicitar respuesta a un problema puede demostrar el nivel de comprensión actual y permite avanzar. Un desafío para llegar a comprender mejor. Era lo que decíamos, esos pequeños cortes que yo puedo hacer para ver si en verdad esta persona está haciendo ese desempeño flexible que nos estamos proponiendo. Pero en verdad lo que me tiene que poder permitir es seguir tratando de aprender un poco más, desafiando al otro. Bien, es importante enseñar conocimientos y habilitar el desempeño de habilidades básicas. Bien, lo que quiere decir es, yo no puedo construir de la nada este conocimiento flexible. Era un poco lo que decíamos la clase pasada cuando nos preguntaban, ¿y por qué dimos el tema, el módulo de aspectos generales de la evaluación? ¿Por qué lo evaluamos de la manera que lo evaluamos? Se puede justificar un poco desde esta mirada de la comprensión. Si ustedes en realidad no empiezan a conocer generalidad de la evaluación, por dónde va el tema, difícilmente ahora se puedan estar intentando comprender lo de cuestionarse. El teórico pasado hubo mucha gente que se fue como con dudas y tratando de, como sorprendido de lo que planteaban estos autores. Entonces, eso quizá no se podría haber dado si ustedes antes no hubiéramos hecho esa presentación, ese primer acercamiento al tema. Por lo tanto, no quiere decir que no se utilice quizás en algún momento el hecho de un aprendizaje memorístico o que se plantee la adquisición de unas habilidades, sino todo lo contrario. Eso puede ser el puntapié inicial para después ir sí construyendo ese conocimiento y ese manejo flexible que es el que proponemos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Esto puede ser que sea parecido a lo del tema del feedback, de la alimentación y eso. ¿Sabes cuándo no se asimila más o menos? Porque yo me mezclo un poco del tema de la evaluación y ahora con aprender y enseñar es como que lo relaciono bastante en el tema de cuándo tenés que... ¿Sabes cuándo te enfocás en pasar la información o transmitir la información? ¿O se pasa más por un tema de... Sí, obviamente, es evaluar, pero se relaciona bastante. A mí lo primero que dijiste con el tema del feedback, sin duda, en este aprendizaje por comprensión tiene que haber, lo que decíamos, un ida y vuelta, tanto del proceso de enseñanza como del proceso de aprendizaje. Entonces, quizás ahí es donde se establece ese feedback que vos decís. Y al fin y al cabo cualquier evaluación lo que propone es esa retroalimentación. Lo que planteamos cuando estuvimos viendo los tipos de evaluación, cuando hablábamos de la evaluación formativa, evaluación compartida, bueno, justamente lo que apuntan es eso, a una retroalimentación del estudiante y también para el alumno. No sé si... Sin duda la evaluación es un tema que se emparenta muchísimo con la retroalimentación, con el feedback. Al fin y al cabo, ese juicio de valor que se está creando a partir de la evaluación resulta para vos, puede ser una retroalimentación positiva o quizás negativa. Pero sí, sin duda, va a repercutir y se va a generar ese ida y vuelta. Bien, ahora también lo que nos planteaban los autores, más que nada, Perkins, habla que lo que en algún momento de nuestra vida puede ser un aprendizaje comprensivo o ese desafío a la comprensión, en otro momento no. Sin duda la forma en que se va a plantear la enseñanza, quizás a niños pequeños, no va a ser lo mismo que trabajarlo con ustedes. Básicamente porque van a ver, ustedes van a tener diferente nivel de poder relacionar esos conceptos que están adquiriendo, de relacionarlos con su vida. Entonces, no siempre se puede decir que este aprendizaje o el aprendizaje que yo quiero promover entre mis estudiantes es comprensivo, también va mucho de la mano del tema. Hay temas que se prestan más a que se realice este manejo flexible del conocimiento. Hay otros que quizás son un tanto más cerrados. Igualmente dejan la puerta abierta. Por ejemplo, el caso de las matemáticas, uno podría decir, bueno, difícilmente se puede hacer un aprendizaje por comprensión de las matemáticas. Dos más dos es cuatro. Bueno, estos autores dicen que está bien, hay contenidos que son un tanto más cerrados, pero sin duda, desde esos cerrados se puede encontrar la puerta para relacionarlo y llevarlo a otros momentos de la vida. ¿Bien? En realidad, la matemática pasa lo mismo, ¿también se puede hacer un aprendizaje? Sí, sí. ¿En Japón, por ejemplo, lo repito? Sí, sí. Por eso mismo. Bueno, y estos dos autores, Perkins y Gartner, trabajan en un proyecto que se llama Proyecto Cero. Ellos trabajan en la Universidad de Harvard. Bueno, este Proyecto Cero justamente tiene una gran conexión con estos países que utilizan en su plan educativo este modelo por comprensión. Desde la primera edad hasta, básicamente, todo el sistema educativo se organiza en la comprensión y no tanto en este aprendizaje memorístico. Obviamente, como decíamos recién, en algunos momentos yo necesito que el otro adquiera ese conocimiento o esa habilidad. Si no, difícilmente pueda construir lo que sigue. ¿Bien? Ahora la idea era mostrarles, no, que escucharan una entrevista, más que una entrevista, una partecita de una entrevista a una docente del instituto que justamente trabaja un poco con este modelo o tiene algunas ideas de este modelo. Seguramente ustedes hayan cursado alguna materia con ella, no importa quién es, pero vamos a escucharla con la idea de pensar si ustedes cuando pasaron por esa materia o cuando escuchando la experiencia que ella cuenta, si en verdad ustedes sienten y referencian ese aprendizaje por comprensión con esta experiencia que se va a contar. ¿Bien? 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 ¿No? ¿Y si, si, si. ¿Quién no hay una ingeniería? ¿Bien? ¿Bien? Y la tengamos que poner en juego, porque casi ninguno de los autores toma como objeto de estudio la educación física. Poner ejemplos, a veces aparece ejemplos, como aparece en titulantes. Entonces, ese ejercicio de darle sentido a un saber teórico en función del campo en el que lo voy a pensar, es algo que a mí me preocupa y me preocupó siempre. Entonces, esa vinculación con el campo específico de la formación hace que tenga que estar atravesado, por una concepción de extensión. Es decir, el saber no sirve solo para llevar al título de licenciado de hoy, profesor de... sino que tiene que ver con qué hago con eso cuando tengo el título y voy a trabajar en campo profesional. Y lo mismo con respecto a las cuestiones de investigación que tienen que ver con lo que les decía recién. A mí me parece que es más útil el conocimiento sobre el cual puedo reflexionar y puedo producir. Es decir, puedo elaborar yo una propuesta y no repetirlo. Más allá de que para reelaborarlo lo tengo que conocer. O sea, me asegura el que elabora ese grado de apropiación que lo conoce. Entonces, mi propósito es que, bueno, conozcan las fuentes, conozcan las distintas propuestas desde los actores que son los más representativos, los que elegimos como para abordar esas temáticas, pero a su vez que les permitan pensarlo a la luz de lo que es la realidad uruguaya, la realidad del capo específico y ustedes como personas. Por eso yo, no sé cómo me quedó escrito ahí, capaz que no se entendía mucho, tiene que ver con esto, ¿no? Con elaborar el conocimiento y no repetir el conocimiento. Y también con cuestionar el conocimiento. Es decir, no es solamente buscando una adherencia, una adhesión, una adaptación. Por eso tratamos y son los propios planes. Bien. Más allá de quién es la docente o quién no es, qué les surge en base a esto que veníamos hablando. ¿Pueden referenciar quizás la propuesta que ella cuenta? Más allá de si ustedes la tuvieron o no la tuvieron, si en verdad sienten que hayan comprendido o no. No, lo que me sale ahora es que vas a comprender por fuera de tu zona de transformación. O sea, de tu zona de la que te dan. No quedarte con lo que te dan. O sea, me corro con un postradito para intentar comprender eso que te dan. Sin duda. Ese desafío que se plantea es un poco salir de eso, de esa, como vos decías, zona de confort. Si yo voy, repito, voy, me dan algo y me dicen, es así, vos eso vas al parcial, lo pones así, sabés que no te va a cuestionar, no te va a movilizar, nada. O sea, capaz que si vos te animás a salir de eso acabado, de eso terminado, empiezan a haber otras cuestiones y otras dudas como las del teórico pasado. La de, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Si en verdad sabemos que estamos reproduciendo ciertas cosas que no queremos, ¿qué pasa? Si vos te lo arrancas a cuestionar, sin duda te va a movilizar y te va a hacer salir de esa zona de confort o de esa tranquilidad que te da un conocimiento cerrado y sin posibilidad de cuestionar. ¿Alguna? Fuera de la zona de confort hay una infinidad de opciones para comprender lo que sea. Sí, en esa infinidad capaz que llegás a una solución, pero es una solución momentánea porque ya enseguida viene otra problematización. Sí, sin duda. Te equivocas, pila de veces, ¿verdad? Y perderes pasiones, sigas cero como... Mirás, mirás, mirás. Tengo cuatro pedidos. Bueno, pero... Pero eso también va un poco en cómo se plantea la propuesta. Capaz que si se están trabajando un grupo de autores y durante las clases nunca se hace el ejercicio ese de referenciar con lo que podemos decir nosotros que conocemos de la educación física o tratar de problematizar problemas de nuestra práctica diaria como profe, seguramente en el momento del parcial, si antes no se hizo, no creo que se haga en el parcial. Por eso también va un poco como en sintonía el tema de la enseñanza con cómo yo planteo esta propuesta de la comprensión. Ojo, capaz que hay docentes que lo hacen, lo hacen. Durante el curso te dan un conocimiento como si fuera paquetito que le estoy tirando, en el momento del parcial te pido que reflexiones o que hagas algo que en verdad nunca ha sucedido durante el curso. Porque el aprendizaje por comprensión, lo que decíamos, cómo trabajar en pos de la comprensión. Yo tengo que estar problematizando eso. Bueno, yo usé la vocabularia y en particular, se usaba la manera de que vos leías y en el momento de llegar a la clase presentaba un texto y en ese texto tenías que tratar de relacionar lo que habían leído los autores, ver cómo se veía en ese texto y cómo lo abarcarías a esa temática, desde ese enfoque. En medio de los parciales, estamos buscando transpolar lo que habías aprendido y lo que habías logrado comprender, ponerlo en discusión también con tus compañeros como para llegar a una mirada global en un grupo, digamos. Como son los perfeccionales, tomo algo para que las puedan... Bien. Y también con esto que decías vos, nos va para pensar que, bueno, si esto del desarrollo de una habilidad hay que estimularlo. Podemos decir muy entre comillas que el aprendizaje por comprensión también hay que irlo estimulando con estas pequeñas situaciones, problemas en la clase, ¿no? Momentos que habiliten al reflexionar. Si no, difícilmente en un momento la persona diga, ah, ahora comprendo todo, ¿no? Si eso no voy insistiendo de a poco en los momentos que tenemos, difícilmente después se pueda dar. ¿Sí? Y ahora volviendo un poco a como arrancábamos la presentación de... de preguntarnos qué sentido y qué relación podía tener esto con el tema de la contrahegemónica. Acá faltó modelo contra... Modelo del contrahegemónico iría acá. Se movió. Justamente, el modelo hegemónico, ¿qué era lo que nos planteaba? A partir del conocimiento, yo tenía que rendir. ¿Cómo tenía que rendir? Repitiendo, teniendo una habilidad, se supone que... Bueno, dominando esa información. Y qué pasaba con ese rendimiento, era medido. Como decían los autores del teórico pasado, era medido, pero era descontextualizado. Es decir, era la medición de un conocimiento ahistórico, apolítico, que quizá no tenía ninguna vinculación con el hoy. ¿Bien? En cambio, el modelo contrahegemónico, ¿qué sería lo que plantea? Que del conocimiento yo habilite la comprensión, o que yo intente comprender el conocimiento. Para eso, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un conocimiento apolítico, perdón, un conocimiento político, histórico, que se pueda relacionar con las problemáticas de hoy en día. Que ese niño que está teniendo, que estamos en la clase, bueno, sepa quizá referenciar con algo que le está pasando a él. Caso de deporte, bueno, si prendes la tele y te ves bombardeado con cosas de deporte. Sin duda, si nosotros en nuestra clase lo único que hacemos es proponemos la repetición de un gesto técnico, estamos como abordando simplemente una parte muy chiquita de lo que podría ser eso que es el deporte. Digo deporte porque es, bueno, un contenido que capaz que no hay tanto debate si es o no de la educación física. Entonces, ese conocimiento para la comprensión tiene que estar contextualizado, referenciado, con un anclaje en el presente, digamos, y sin duda, también con lo que decíamos hace un rato con él, tiene que permitir reflexionar sobre lo que pasó y seguir cuestionándose cómo podría venir ese futuro, qué podría ser lo que está pasando. Bien, entonces, en base a esa comprensión se va a dar la evaluación. Que Mariana, el teórico pasado, terminaba diciendo que, bueno, ese cambio o ese clic en la evaluación de corte cuantitativo o cualitativo, es decir, era una evaluación del ámbito educativo como la que estamos planteando en este módulo, era si yo, como docente, me permitía la construcción colectiva del referente. Bien, es decir, ese deber ser no iba a ser un deber ser que iba a venir desde afuera a colocarse en un momento, en un día, sino que era algo que se iba, justamente, hacía esto de la espiral, se iba construyendo clase a clase con el grupo. Bien, y en esa construcción clase a clase, obviamente se van a habilitar pilas de instancias de cuestionamiento, de duda, de por qué esto, de por qué no, lo otro. Entonces, es como el ir construyendo el referente con los estudiantes es otra posibilidad más, no solo va a ser como un resumen de lo que pasó, sino como la posibilidad de volver a tener otro acercamiento con ese conocimiento y capaz que sí tomarlo y empezar a cuestionarlo. Eso era como el quiebre principal entre una evaluación cuantitativa y cualitativa, la construcción del referente. Que un poco, con los grupos que ya estaban más adelantados en las tutorías, era lo que arrancamos a manejar. Bueno, como capaz tenían un plan de enseñanza que apuntaba, bueno, una reflexión a una educación física más de lo cultural, bueno, planteaban el contenido de la misma manera, pero cuando pasaba al plano de la evaluación, volvían a caer en poner un dispositivo un día puntual o en dos momentos puntuales y que hacían, medían algo, bueno, ¿qué vimos? Tomaban, aunque abordaban desde el punto de vista cultural la educación física, tomaban quizás algún gesto técnico que hayan dado de sus clases y evaluaban eso. Entonces les quedaba por fuera todo lo otro que en realidad quizás era hasta más importante. Entonces, esa transformación estaría en la posibilidad de construir colectivamente el referente. Es como capaz lo que a nosotros en este momento que estamos nos va a servir más de lo que dice el texto de Sales y Torres, en esa segunda parte que plantea una propuesta. Bien, creo que ya no hay más, si hay una frase acá. ¿Alguna pregunta, cuestionamiento sobre esto, sobre esta especie de triángulo? ¿No? Bien, y acá como para ir cerrando esta primera parte de la clase, una frase justamente de Perkins que dice Escuelas inteligentes son las que introducen toda posibilidad, progreso en el campo de la enseñanza y el aprendizaje, para que los estudiantes no solo conozcan, sino que piensen a partir de lo que conocen. Bien, es como ese desafío de yo conozco esto, bueno, pero no me quedo simplemente en conocer, en reproducir eso, sino trato de reflexionar y hay que tenga un sentido para mí. Un sentido más allá de él, como decía el compañero, de exonerar, de pasar el examen. Sino como que incorporar algo de verdad más allá de la repetición. Bien. ¿Alguna duda como para comentario, para retirar esta primera parte? Yo, como de su estima, lo digo yo en Francia, porque están ahí, tópicos y temáticas que no nos vamos a leer. Me da la impresión que este sistema, acá en mi época, tanto escuela de liceo, forma para hacer algo tradicional. Llegar a 100 años de liceo, cómo van a terminar en agricultura, medicina, de hecho. Y lo que cuestiona es lo siguiente, ¿por qué no va a caer otras cosas, otras áreas? Y yo lo que voy es lo siguiente, porque al sistema le conviene que tengas ese tipo de personas que cuestionen y piensen más? Bueno, si retomamos y lo relacionamos... Si yo cuestiono razón y lo entiendo, ¿puedo problematizar la llamada? Si lo relacionamos con esto de la contrahegemónica, de lo que dicen, es un poco que, bueno, nosotros como docentes tenemos espacios que se llaman autonomías relativas. En esas autonomías relativas está en mí seguir reproduciendo eso que vos decís, de que quizá no estaría muy bueno de que el estudiante se empiece a cuestionar algunas cosas. Entonces, ¿qué hago? Pongo a circular un conocimiento para que sea simplemente adquirido, que pueda repetirse, y yo poder medirlo y responder al sistema. ¿Bien? En cambio, si yo en esos espacios de autonomía relativa, que aunque sean pocos y aunque quizás sean los menos visibles, pero yo en verdad, en ese pequeño espacio, empiezo a tratar de transformar algo y planteo este sí, este tema del aprendizaje por comprensión, capaz que puedo estar rompiendo esa hegemonía. Obviamente, en verdad, como se planteaba, los que están arriba no van a querer dejar de estar arriba. El poder va a querer seguir estando y siendo poder. Difícilmente, desde arriba, se te plantee, bueno, un modelo educativo que apela a la comprensión. Como decía ella, Singapur es un país que está como haciendo ese quiebre, justamente está relacionando con estos autores, con Gander, con Perkins, con el Proyecto Cero. Es un proyecto que justamente apela a que desde las más tempranas edades el aprendizaje y la enseñanza habilite a la comprensión, a cuestionar. Sin duda, eso requiere como una apertura de todas las partes del sistema y también ser capaz de aceptar y capaz que lo que estás haciendo vos no está bien. Claro, yo voy a por eso, porque siempre lo diferente por lo contrario algo es castigado, simbólico, en ningún sentido, porque digo, pasa a veces que vos te podés hablar con una persona sobre un determinado materia y sabe, o capaz que vos también algo sabe que fundamentas con el autor y ya, eso, yo, porque por cuestión o razón lo pienso también, imagínate si eso se transpore a la, ya que de una base de un chilo. Claro, igual el tema del aprendizaje por comprensión no solo va en el tema de manejar autores, sino que va mucho más allá de solamente eso, sino de ese poder comprensivo de manejo flexible de cualquier conocimiento, como decíamos recién de hasta de un conocimiento de de dónde se ubica algo, de referenciar el tema, decíamos, bueno, sé lo que lo que significa la palabra inmigración, pero puedo problematizar el significado de esa palabra, la implicancia cultural que tiene, dependiendo del país, por ejemplo, como hablábamos del conocimiento, la verdadera comprensión de un gesto técnico, ahí, atándolo con lo que decías vos, no hay ningún autor. Sin duda, este aprendizaje por comprensión plantea, haciendo referencia a lo que vos planteabas, de capaz llega un momento del sistema que va a tener que cambiar todo, por eso no es que, bueno, capaz que nosotros desde acá podemos tener un impulso de, bueno, proponer esto de la comprensión, pero si en verdad el cambio no se ve en todo, desde las partes más bajas, bueno, va a ser complejo. esto del modelo de Singapur, por ejemplo, no fue que se implementó a nivel de toda la enseñanza de una, sino que se empezó a implementar lo largo de abajo y a medida que esos grados que empezaban por ese modelo fue cambiando la modalidad, digamos, la forma de enseñar, empezaron a avanzar en todos los años y ahora está toda la probabilidad de que se haga no sé si un poco respondió a la pregunta. Yo no diré eso, digo, si eres más pensado que bancario es más funcionadores, no sé, a las que otros que hizo él, no, eso es lo que le voy a, si, si al sistema le conviene, al sistema y sin duda no le va a convenir, era, si me contabas listas de más, pero junto al sistema le conviene, yo personalmente te diría que no creo que le convenga porque a lo que los que están, los que tienen poder no creo que quieran perder ese poder. Pero a veces los que tienen el poder a cierta población se lo otorga a cierta. Si no se quedan sin gente para seguir matando, gobernando. Sí. a cierta gente de la población tiene que tener recibiendo una gracia muy poco superior a la derecha de su pueblo, ¿no? Claro, pero, ¿qué pasa? Podríamos decir que nosotros somos los privilegiados del pueblo por haber llegado hasta la universidad. Tuvimos que pasar una especie de muchos filtros. más, igual. Igual. No es un privilegiado. No, es un privilegio que me hacen tener que también es un privilegiado, ¿no? 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 ¿Ya se quedaron? Claro. ¿Cómo se quedaron? Yo sigo, yo sigo, para ellos, para ver. Sigo, 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 y bueno, es que, mira, lo que planteo un poco lo que vimos en la clase pasada es, trayéndolo más a la parte de evaluación, por ejemplo, la calificación va a estar, vos vas a seguir estando dentro del sistema, la cosa es cómo te relacionás con el sistema y cómo te relacionás en el caso de la evaluación con la calificación. Vos, estando dentro del sistema, podés, a partir de estos espacios de esas libertades muy relativas, empezar a tener otra posición, estando dentro, ¿no? Lo decíamos con el caso de la calificación, no es lo mismo que dicho la calificación, venga y le imponga o me la impongan a mí, porque estoy en el liceo, tiene que aparecer el número, pero cómo llevo ese número puede ser totalmente distinto, que si pongo lo que a mí me parece, lo que me dice un director, a que si doy la posibilidad de que se vaya construyendo entre los que estamos en esa clase implicados. O sea, yo estoy dentro del sistema, estoy poniendo una nota, pero le estoy haciendo como, no sé, como un guiño, porque lo estoy poniendo como en verdad a mí me parece que se debería construir esto de la sociedad y del conocimiento. No sé, capaz que tu pregunta o tu planteo va mucho más allá de... Bueno. ¿Se picó? 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 Pero ellos sí llegaron allá. Y si ellos llegaron, porque ellos supuestamente sí tienen mucha capacidad. ¿No? Pero no tienen poder, no es una persona de dinero. No es una persona de discusión, no es una persona de nada. Y eso no es que lo mande, eso no es que lo guiamos y todo. Ellos tienen que tener un supuesto, no es la capacidad. Y abordar aquí el data, para que uno pueda seguir contra ellos. Pero a cierta población si será, porque después pienso para ellos y todo, no sé. Papá no estoy llogando, capaz que estoy suena un homenazo. Yo no... No, 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 entiendo con dónde va, sí. Yo lo agarraré más por lado político recién este tiempo. Si ya va a político yo, pienso que... ¿Qué opinas? No, tranqui. Sí, repartimos. Bueno, pará. Tenemos... Tenemos una hora para... Capaz que los grupos que se formen ahora discutir esto, si quieren discutirlo, y plantear una especie de trabajo, como decíamos. Ustedes tuvieron que fichar para ayer textos sobre la evaluación en la educación física. Un poco... Sí, tres... El cuarto, si no estabas registrado en esa página, no entrabas. Pero está. Por eso trajimos acá tres. La idea es ahora dividirnos en tres grupos más o menos parejos y trabajar en base a esos textos. Trabajar básicamente haciendo un resumen muy breve, muy simple de lo que quieren decir estos autores que hablan de educación física, pero de evaluación también.